¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Julia y en el vídeo de hoy vamos a jugar a Brawl Stars. Bueno, aquí tenemos a Bull, ¿vale? Que bueno, hoy no vamos a jugar con Bull porque tenemos muchos Brawl Stars más que son mejores. Ah, bueno. Bueno, antes de todo, quería deciros que vayáis a mi TikTok que es Julia131011, ¿vale? Y que me sigáis y le deis likes a mis vídeos. Y también me gustaría que fueseis al canal de mi primito, Jorge, que es XGT, ¿vale? Si no me equivoco es XGT, ¿sí? Que bueno, también me gustaría que fueseis al canal de los Juegos de David y que os suscribáis a XGT, que es el canal de mi primo, y a los Juegos de David, ¿vale? Y también que me sigáis en mi TikTok. Bueno, ya no me lío más porque no, porque no me quiero liar más. Y vamos a empezar. Bueno, voy a enseñar todos mis Brawl Stars que, bueno, hace poco me compré el paseo de Batara. Bueno, os voy a enseñar todos mis Brawl Stars. Tengo a Surge, a Tara, a Piper, a Rico, a Darryl, a Penny, a Jacky, el primo, a Barley, a Poco, a Rosa, a Shelly, a Anita, a Colt, a Bull, a Jessie y a Brock. Vale, bueno, vamos a elegirnos a Tara. Y bueno, ya mismo tengo una mega caja. Ya mismo, ya mismo, falta mucho. Bueno, vamos a jugar, a ver, amigos, podemos jugar con algún amigo. Que bueno, aquí tengo a mi primo Jorge, que es XGT, pero es que no sé, ahora mismo no está jugando en esa línea. Bueno, vamos a jugar nosotros. Nosotros creo que estamos en supervivencia, si no estamos en supervivencia. Ah, no, no, no. Mira. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Qué? ¡Me han matado! Vale, 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 vale. Vamos a intentar ganar esta partida. A ver si ganamos el primer puesto. Dos y tres, vale. Muy bien, muy bien. ¡Ay, me han matado! Vale, vale. Vale. Vale, creo que hemos ganado. Si hemos ganado. ¡Toma ya! Hemos ganado. Vamos a ver cuántos fichas nos dan. ¿Quién es de muchas, por favor? Vale, no están guardias. Y copas, vale ocho. A ver, ¿qué nos toca? ¡Oh, ya lo conseguimos a Dynamite! Bueno, ahora vamos a jugar a Atrapajemas, porque no sé. Es muy... Es así muy fácil y no sé. Vale, 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 vamos a intentar matarlos. Nosotros somos de matar, ¿sabes? Hay, tío, es que Atrapajemas. Además, como que me matan y soy, no sé, mal. ¿Se puede decir que maldita? ¿Campión? Bueno, no, no. Porque si no es como... Camper no es de valiente. Vale, vale, vale. Y vamos a estar aquí. ¡Quita, quuita! Espera, espera, espera. Y la Atrapajemas es que lo que pasa es que muchas veces va... Por ejemplo, nosotros vamos ganando, ¿no? Ahora mismo. Pero es que después te pueden coger un montón de gemas y ya ir ganando ellos. Y nosotros nos quedamos con cero. ¿Sabes? Eso no mola, ¿sabes? ¿Ves, ves, ves lo que acaba de pasar? Estamos de cero. ¡Qué mal a seis! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Ay, qué vamos a hacer! Vale, vale, vale. Mira, mata esta, mata esta, mata esta. Vale, vale, tenemos que ganar, tenemos que ganar. ¡Eh, eh, eh! ¡6 a 6, 6 a 6! Vale, 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 vale. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Venga, por fin. Mira, si me quedo aquí. ¡Vale, vale, vale! 14. ¡Y ganamos, y ganamos, y ganamos, y ganamos! ¡Muy bien! Bueno. ¿Hacemos misiones? Bueno, venga Vamos a hacer una misión A ver, una misión De Bull De Bull, venga Ganas y partas con Bull Vale Y nos da 250 Muy bien, obvio nos ponemos a Bull Aunque bueno, espera Vale, venga Vamos a intentar hacer esa misión Sí, mi hermano es que me ha dicho Hace una misión con Bull Y digo, pues vale Y es que además yo antes he dicho Hacemos una misión No sé si me lo habéis escuchado Pero sí lo he dicho Vale, Bull es bastante bueno Porque dispara muy rápido Y su ulti también sirve ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Uti! ¡Uti, tío, tío! Yo sabía que me iba a dar un ulti No, mira, ya vais a estar Dios, pues eso es muy poco Eso nos pueden empatar Ahora vamos a dar un ulti ¡Pero, pera, pera! Que se lo tiramos ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Tan, tan! ¡Vos intentar ganar! ¡Vos intentar ganar! ¡Tenemos que intentar! ¡Aaah! ¡Tío, tío, tío! Venga, tenemos que intentar ganar Porque ganar es guay Obvio Vale, vale, vale ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, 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 vale Yola, que se está liando aquí en esta partida, ¿eh? ¡Sí, me he quemado! ¡Ay, ganó! ¿Hemos ganado? No, no he ganado más Venga, me he quemado más Por favor, me he quemado más Una gema más Venga, 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 venga Venga, venga, venga Esa gema, esa gema, esa gema Me quedo aquí, me quedo aquí ¿Ha habido tiempo extra? Por lo que habéis podido ver Bueno O no, no, no O sea, no, no Me estoy unido de loca, yo No ha habido tiempo extra Ahora sí que ganamos Ahora sí que ganamos Ahora sí que ganamos Y ganamos A ver La misión creo que la he hecho Sí, ¿no? Sí, la hemos hecho Hemos hecho la misión Hemos hecho la misión A ver, veamos ¡Hemos hecho una! ¡Dos misiones! ¿Hemos hecho dos misiones? Hemos hecho A ver cuánto nos da Nos da ¡Oh, my God! ¡Oh! ¿Qué le toca? Vale, vale Dos Están tan moledas, o sea O sea, o sea ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, nada, nada, tío! Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y bueno, 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 bueno Espera Antes de todo Antes de todo Antes Vamos a Para el surf, tío Para el surf Vale, vale, vale No, para estar aquí No, no, no Sí Lo dimos ya Bueno Bueno Ya me reclamamos A A A A Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Recordar Seguirme En mi TikTok Que es Julio131011 Y también Suscribiros al canal De mi primo Jorge Que es XGT Si no me equivoco Sí, es XGT Así que Suscribiros Y darle like A sus vídeos Y también Suscribiros al canal De los juegos de David Y darle like A sus vídeos Adiós